A mí me gustaría tratar también algo más de tu pasado para entender cómo llegas a hacer esto, porque entiendo que influye mucho. Todas estas estrategias de marketing que estás haciendo son estrategias de marketing parecidas que has hecho en tus cadenas de restauración. Coméntanos, si quieres, cómo decides lanzarte con 20 años a dar la vuelta al mundo. Pues bueno, nosotros empezamos a trabajar desde muy pequeñitos. Yo sí que he tenido muchísima suerte con mi familia porque nunca me ha faltado de nada. Pero sí que mi padre a lo mejor tiene unos valores muy de buscar la vida. Entonces ese de buscar la vida nos hizo desde a los 13 años coger y comprar una neverita de la playa y empezar a llenarla de refrescos. Irnos por la playa paseando para venderle los refrescos a la gente que había ahí. Y con eso pagarnos el resto de gastos que teníamos durante el año. A luego empezar a decir, bueno, cuando entré en la etapa esta de querer salir de fiesta o querías ir al viaje a fin de curso y todo eso, te encuentras la necesidad de tener que hacer un pago sobre ese dinero. Y justo encima coincidió con la etapa de la crisis del 2007-2008, que en casa había menos dinero. Y bueno, pues te empiezas a buscar la vida, empiezas a entender que hay una oportunidad ahí y empezamos a crear un equipo comercial que nos da la posibilidad de conseguir una estructura económica a una temprana edad y también de generar inversión. ¿Esta estructura es en torno a la noche, los viajes o en torno a qué es? Sí, un poco todo. Empezamos, sí, lo primero a lo mejor, lo típico, pues tener unas entradas para la fiesta nochevieja, para pagarme mi entrada nochevieja, un poco el pensamiento fue, si un chaval introvertido como yo es capaz de vender 8 o 10 entradas, 10 chavales introvertidos como yo serán capaces de vender en total 100 entradas. Entonces, con ese pensamiento, pues se fue escalando de manera que, oye, se construyó ese primer equipo, en la siguiente fiesta, en vez de vender 10 entradas, conseguimos vender 100 y el siguiente pensamiento fue, si yo he sabido formar a 10 chavales para que a otros, o sea, yo he podido formar a esos 10 chavales para que vendan entradas, estos chavales pueden formar a otros chavales para vender entradas. Entonces, fue mi próximo objetivo de decir, oye, voy a enseñar a cómo hacer esa estructura y llegar a vender 3.500, 4.000 entradas en una fiesta y pues eso te da una repercusión económica. Al final haces tu primer monto de dinero, entiende, te ves con una cantidad de dinero considerable para la edad que tenías y ¿qué haces con este dinero? Pues yo nunca he sido una persona que, o sea, a lo mejor con ese dinero lo normal un chaval de 17 años, pues oye, cuando cumpla los 18 me compro este coche o hago esto o llevo esta ropa o... No ha sido nada, o sea, no ha sido algo que a mí realmente o genuinamente me haya interesado. Entonces, bueno, justo en esa etapa de vida mi padre estaba montando un negocio que se llama Saona y tenía el primero en Valencia, en la Gran Vía. Y bueno, en ese momento pues estaba ahí arrancando, pues igual daba 10 cenas, 5 comidas, 15 de tal, o sea, como daba para prácticamente pagar los gastos y un sueldo. Y justo salió una oportunidad en un local en Javea, un chiringuito. Mi padre estaba viendo como socios con los que coinvertir para montar ese negocio. Y fui y le dije, oye, papá, igual no lo sabes, pero yo tengo este dinero. Y para que busques otro socio, a mí yo confío plenamente en ti, en lo que se está haciendo, en el producto que se está desarrollando y me gustaría como todo este dinero que tengo ahorrado invertirlo. Se quedó así como, oye, ¿qué me estás contando? El puto niño no vea. Y dijo, sí, claro. O sea, él también le hizo mucha ilusión, obviamente. Mi hermano también se metió a Gonzalo. Y nos metimos ahí a eso. Entonces, bueno, pues pude invertir ese dinero ahí, tuve la oportunidad. A mí me ha gustado mucho lo que decías de que para ti es importante para poder enseñar algo haberlo hecho primero. Entonces que en Saona, aunque fueras socio, desde el día uno empezaste pues siendo camarero, siendo no sé qué, poco a poco. Sí, o sea, cuando llegó el momento de que Saona ya estaba creciendo, igual teníamos 6 o 7 locales, como que hubo un momento ahí de tomar decisión de seguir con la carrera, emprender en otra cosa, ir a Saona. Y en el momento que sí que se tomó la decisión de ir a Saona, yo tenía algo como muy grabado, fue un aprendizaje que me había dado todo este proceso de la noche y tal, que es que yo no podía coger llegar un día y decir, vale, chicos, así se venden entradas y tenéis que enseñar a vosotros a vender entradas. Lo que me había dado la capacidad de enseñar a vosotros cómo hacerlo es que yo lo había vivido en mi piel y entendía perfectamente cómo se hacía porque lo había hecho yo. Entonces desde el minuto cero lo que hicimos en Saona es empezar a trabajar desde todo lo que se pudiera aprender a nivel vertical, camarero, cocinero, friegue, cualquier cosa que pudiera enseñarnos cómo funcionaba el negocio. Y eso sin decir que nosotros éramos parte del negocio, que teníamos sociedad, porque también generaba un reto, o sea, tampoco creo que está bien llegar y como, no, esto se hace así porque, no, o sea, primero aprende y ahí había mucha gente que tenía muchos conocimientos y que nos podía enseñar. Y también comentabas que tú, aunque fueras socio, la demás gente no lo sabía. Y eso al final, más aún siendo el hijo de uno de los dueños, te pone un reto de qué va a pensar la gente de decir, está aquí el hijo del dueño, chufado, no sé qué, no sé cuántos, y tú preferías callártelo y tienes que curártelo aún más para que la gente te llegara a respetar. Sí, de hecho, yo lo he dicho muchas veces, ni siquiera en mis proyectos propios he trabajado, o sea, luego los que he podido desarrollar después, he trabajado con tanta intensidad y tantas horas como las que trabajé en Saona. Porque es verdad que mucho ánimo a todas esas personas que trabajan en las empresas familiares y tienen que desarrollar su personalidad y su talento dentro de esa empresa porque el estigma va a estar, o sea, eres el hijo del dueño. Y entonces, como que cualquier error se va a mirar y se va a decir, vale, tú llegas a ese puesto porque eres... O sea, y entonces, para mí, en mi cabeza y por cómo soy, era intolerable sentir que eso podía ser así porque yo sabía lo que podía esforzarme y pues literalmente me dejé la piel y la vida en intentar hacer lo mejor que posible para ganarme el respeto de mis compañeros y que entendieran que yo era uno más y pues todos los ejemplos que se pudieran. Si había que ir a limpiar los baños, el que limpiaba los baños era yo. Si había que hacer la carga que es llevar todas las bebidas para recargar las neveras, etc., las llevaba yo. Es como pequeños esfuerzos que demuestran que te lo quieres ganar y eso mentalmente es una carga. Y por poner en contexto, ahora Sauna, ¿cómo de grande? ¿Con qué importancia tiene? A ver, pues yo ya me salí, pero ahora mismo, si no me equivoco, habrán como entre 60 y 65 restaurantes. Es muy grande. Es muy grande. ¡Gracias!